Amigos, bienvenidos. Esta es la entrega número 24 del Itinerario de la Mente hacia Dios, una obra escrita en el siglo XIII por San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, séptimo sucesor de San Francisco en el gobierno de los que nosotros llamamos franciscanos, pero que oficialmente se llama la Orden de Frailes Menores. Esta obra tiene siete capítulos y hoy empezamos el capítulo número 5. Nos vamos poco a poco acercando a la conclusión, capítulo número 5, y vamos a leer hoy los numerales primero y segundo. El esquema general de la obra es encontrar a Dios afuera de nosotros, o sea, en el mundo, el mundo creado. Encontrar a Dios en nosotros, es decir, en nuestras potencias, en lo que nosotros podemos como seres humanos, y encontrar a Dios más allá de nosotros. Ese es el esquema. Fuera de nosotros, o sea, en la creación en general, lo que llamamos las huellas o vestigios de Dios. En nosotros, particularmente en las potencias del alma, lo que tenemos por creación, y en la reforma de esas potencias, es decir, en lo que ha hecho la gracia divina en nosotros, ¿no? La obra de la redención testificada en la Escritura. Esa es como en la segunda parte. Y ahora, a partir del capítulo quinto, pues entonces se va a hablar de más allá de nosotros. Una vez más, lo repito, fuera de nosotros, en nosotros, y más allá de nosotros. Ese es el esquema de esta obra. Entramos, pues, a la parte del más allá de nosotros, que es la parte que corresponde propiamente a la teología y a la mística. Teología y mística. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a tratar de hablar sobre Dios, y quién es Dios en sí mismo, y qué es lo que hace Dios. Y cuando nos preguntamos por quién es Dios en sí mismo, pues, obviamente, vamos a hablar del ser. Dios es el que es. Y cuando hablamos de lo que hace Dios, pues, vamos a hablar de su bondad, del bien que está en él. Son como los dos temas que asoman en estos dos números que vamos a leer el día de hoy. Capítulo quinto, del itinerario de la mente hacia Dios, son en total siete capítulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y porque acontece contemplar a Dios, no sólo fuera y dentro de nosotros, sino también sobre nosotros, fuera por su vestigio, dentro por su imagen, y sobre por la luz impresa en nuestra mente, luz, que es la luz de la verdad eterna, pues, nuestra mente, de una manera inmediata, es informada por esa verdad. Los que se han ejercitado en el primer modo, han entrado en el atrio. Es decir, los que buscan el vestigio, han entrado en el atrio, ante el tabernáculo. Los que se han ejercitado en el segundo modo, han entrado en el santo. Se refiere a las zonas del templo de Jerusalén. Los que en el tercero, es decir, lo que está más allá de nosotros, sobre nosotros, entran con el sumo sacerdote, es decir, con Cristo, en el santo de los santos, donde sobre el arca están los querubines de la gloria, protegiendo el propiciatorio, por los cuales entendemos dos modos o grados de contemplar las perfecciones divinas, invisibles y eternas. Modos o grados que versan sobre Dios, el uno, sobre sus atributos esenciales, y el otro, sobre las propiedades personales. El primer modo, primera y principalmente, fija el aspecto del alma en el ser, dando a conocer que el que es, es el primer nombre de Dios. El segundo modo, fija el aspecto del alma, o la mirada del alma, en el bien, dando a conocer que el bien, es el primer nombre de Dios. El primer nombre, el ser, se refiere especialmente al Antiguo Testamento, que predica ante todo la unidad de la divina esencia, por lo cual se dijo a Moisés, yo soy el que soy. El segundo nombre, el bien, hace referencia al Nuevo Testamento, el cual determina la pluralidad de personas, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso, nuestro Maestro Cristo, queriendo elevar a la perfección evangélica al joven observador de la ley, de modo principal y preciso atribuye a Dios el nombre de bondad. Nadie es bueno, dijo, sino solo Dios. Razón por la que el Damaceno, o sea, San Juan Damaceno, siguiendo a Moisés, dice ser el que es el nombre primario de Dios, mientras Dionisio, o sea, el pseudo Dionisio, siguiendo a Cristo, asegura que el nombre divino primario es el bien. Observemos entonces que estamos entrando como en la última fase, la última zona de esta obra del itinerario de la mente hacia Dios. Hemos buscado a Dios como vestigio en las cosas creadas. Hemos buscado a Dios como presencia en nosotros mismos, en las potencias del alma y en la obra de la gracia en nosotros. Y ahora buscamos lo que es Dios en él, lo que es Dios en sí mismo. Y aparecen estos dos términos que de alguna manera cada uno es como el primer nombre de Dios. Dios es el que es y Dios es el sumo bien. Seguimos pues en este avance y gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.